Fue un partido que no fue del todo bueno, pero fue un partido chato donde no equivocamos dos veces. Pero bueno, no todos los partidos lo puede ganar y bueno, creo que hoy hicimos algún mérito. Perdimos algunos goles que podíamos haberlo hecho, pero bueno, fue un partido parejo. Me da la impresión que tuvimos un poco más de opciones de gol más claras. Talleres tenía la pelota en lugares donde no lastimaba y creo que en línea general está bien. El Caller es un equipo, un rival que juega bien, difícil acá, creo que hicimos un buen partido. Y después pensaremos en el otro. No soy de adelantarme a las cosas y voy partido tras partido. Esperemos a ver si en condición de local podemos sumarle a tres. Seguramente de hacerlo va a servir, ¿no?